Carlos Mars figura entre los hombres de dimensión universal. Su proeza intelectual radica en haber fundido en una nueva síntesis cualitativamente superior las corrientes más avanzadas del pensamiento de su época. Mars nació el 5 de mayo de 1818, hace 206 años. Es por ello que este día se estableció como el Día del Filósofo. Estudiosos apasionados de la filosofía hegeliana y como periodista descubrió las injusticias sociales por lo que elaboró una teoría de la revolución que plasmó en 1848 en el Manifiesto Comunista.